Es arte guapo, que pasa gente, por aquí estamos con Cho'Gath Tokita, coño Hasta el puto Cho'Gath coma, hostia Pues eso, estamos aquí con Cho'Gath, ya sabéis, más tres irrones en la descripción como siempre Y es con el nuevo Cho'Gath, lo del rework este de la ulti, vamos a ver que tal es Creo que hasta la acumulación 5e se puede sacar con minions y con bichos de jungla Y a partir de ahí ya solo pues con bichos tochos y con campeones, ¿no? Si no me equivoco, algo así era No sé, que mira que pequeño es Cho'Gath, eh Ya, es la hostia, Cho'Gath al nivel 1, tío, súper chiquitín el cabrón Pero luego se hace enorme Así que eso, y además son infinitas las acumulaciones, ¿no? Si, creo que es infinita Si, pero crece hasta la 10, creo, a partir de la 10 ya deja de crecer Creo que era, creo, eh No estoy muy seguro Creo que a partir de la 6 ya tienes que comer campeones No, a partir de la 5, con 5 puedes sacar, te las puedes sacar con minions Es, es fictop Ah, es fictop, hostias Bueno Vamos a subirnos como primer nivel la E, ¿vale? Vale, chicos Para el tema de... Pero Vay no esté todavía, eh Está FK Uy, joder, he fallado 2 minions ahí, me cago en la hostia Claro Joder, venga ya, ¿no? A ver Voy a concentrarme porque, joder, he fallado 3 minions seguidos tú Esperamos a Dark, ¿no? Vamos a intentar darle ahí con la E a FIH también Eso sí, me encanta la pasiva de este, tío Mola que flipas No, pues no, vuelve, te voy Mira, ahí se ha ido Se ha ido ¿Lo esperamos o hacemos remake? Que a mí me da igual No, le esperamos, ¿no? Porque si no ha dicho nada es porque vendrá, imagino Se le habrá apagado la orden o algo, ¿no? Sí Llego yo Uy, lo ha hecho justo, ¿eh? Mierda Casi le da la Q Por poquito Hay que aprovechar el silencio porque si no, siendo FIH, lo esquiva en cero coma Ahí está, ¿ves? Hay que combar la W con la Q porque si no Me va a subir Warwick ya mismo, así que voy a guardear ahora Uy, esa minion No, maximizamos la W, ¿vale, chicos? Bueno, bueno Good job Uh, Camille, Camille por detrás, chicos Voy, 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 voy Vamos Ahí está Al menos Vale, me he puesto perfecto A Warwick, a Warwick No me jodas No me jodas No me No, tío, no Que putada, tío, que putada Ay, que putada Bueno, está bien, está bien Que putadote Coño, pillaron la poti, hostia Gracias Es ese top, ¿eh? Se ha olvidado, así me imagino Pero vamos La putada es que ahora me ha puesto la línea Y a ver cuántos Lleva 23 minions, va Me saca Pero bueno, yo llevo una kill Uy, ha hecho la quay sin querer Ah, por cierto Mierda Creo que sigo teniendo el mensaje De que es ranked, ¿no? Creo que no lo quité Sí Sí, me acuerdo de dar cuenta ahora Me acuerdo de pensarlo, macho Eh, cuidado Que no es al top Vale, siento el fail Es que estaba Estamos echando ante a ranked Y se me ha olvidado quitar el letrero ese Que estaba ahí a la esquina A la izquierda Yo creo que me voy a quedar aquí en mid, ¿eh? Protegiendo eso No, sí, queda, tío Toma Ahí, con bando Puto Toma 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 Va a venir ¿Se ha habido de esta Warwick? No Ok Zambot Sí, Zambot Uf, qué mal He intentado combar ahí, ¿no? Vamos a poner aquí el pink Oh, hostias Tiene mierda Fallo mío Fallaco ahí, que flipas, tío Eh, cuidado El camino está aquí Fallaco mío, pero que flipas, tío Claro, pensad que ha puseado la línea a lo bestia Antes Y claro, ha subido antes a nivel 6 Creí que subiría antes Fallo mío, chicos Fallo mío Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Que con la puta, tío Tu-tu-ru-ru-ru-rum No, matan a Prandino No ¿Qué os está visitando, Warwick, coque? Claro, si dije, no hay mil Dos ratos, sí Ay, verdad, coño Que si haga FK, joder Creí que, fíjate, no sé por qué, pero creí que ya había ult Que va, yo estoy protegiendo aquí a mid, tío Que encima es mid, vayn Con esta, anda full la vayn, eh El chaval este Ya ves Ah, amigo, ya decía yo Eh, no está tampoco, Camille, eh Es ese top, eh Me hago el blue y bajo a bot, ¿va? Vale Mira cómo está de vida Sí, sí, por eso Por lo que le queda vida a ese, tío Joder, ahí que asco Camille está bajando, eh Qué asco da, Camille Jajajaja Poteope A lo mejor viene a la Warwick Mira, mira Camille viene Y Warwick Ok, ok Puta, fíjate, es que ahora tiene las de ganar Mmm, de una Tengo problemillas por aquí, por todo Uy Uy, en bot me da, mira que también Nada, pues su render, imagina Si este no vuelve Es como la otra vez también se fue a FK Pero volví al momento y dije Pues mira, a lo mejor Un saludo a Karua Un saludo a Kittens Skir Rayford Vale, llevo dos cargas Teléfono Se cortó Perfecto Vale, no Joder Una mierda se va a cortar Qué fuerte suena, coño Dale un momentito Demasiado, tío ¿Tienes, tío, en el salón o no lo tienes? Escucha al lado tuyo, eh No, tío Se van a matar a cada uno, mira No está al lado Lo van a matar a FK Sí Voy, voy Y te matan What? Olvídate Joder, si es que tío Justo volví Me estaba reventando La puta esta Qué asco, ¿no? Nah, report, dark y ya está, tío ¿Ya le tenemos que esperar al minuto 20 o qué? Para su render Sí Pues de gracia, sí Nah, es que no le quito ya una mierda, tío Guardia está por ahí Venga, lo que me han quitado una uña Pues te mueres, cabrón Venga Me cago en todo Me cago en la leche, Merche Si no, FK el cabrón, tío Qué asco Qué puto Está bajando al Warby, yo creo Estoy yendo, Kao, estoy yendo No, pero bueno Ahí va, chau Y a mí esa skin de Fizz que no me gusta, tío ¿Cuál? La de Super Galáctico, no sé, tío Me mola más la de Conerjo, tal Esa es que no sé No me mola mucho, tío A la gente le flipa, pero no, tío A mí es que no me... Vete, vete, está Warby ahí, mira Coño, la botella Estoy yendo, estoy yendo Pero creo que te pilla Uy, qué suerte Vale, esto es un coñazo Voy a cerrar a mí Paso a quedarme en línea, tío Vamos a ver si sepa Uy, me lo ha marcado yo Me lo ha marcado yo Lo sé, tío, lo sé Pero coño, dale un poco de... Pobrecito, tío Ah, habéis destruido en serio bot, ¿en serio? Claro, si vamos perfecto Joder, llevo 50 minions de farm Pero bueno Pero llevo la Guincho ya No, las... Me cago en la puta Las he stuneado Me cago en la puta Que las he stuneado Puto gran, tío Qué putada, tío Qué putada No llegas tú a nadie Y se habría comido la Q Vamos casi iguales, tío Solo por una aquí nomás Que nos supera Viene aquí La larva Hola Oh, hostia Cuidado que... Viene Fizz, eh Cuidado Ah, no, que está en top Está arriba, está arriba Eh, Drake... No, está guardado Tanto... Toma Joder, Fizz, eh Cuidado Idos Adiós Como Pam, 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 pam Nah, a ver si llega ya al minuto 20, tío Tengo laurez Un saludo perro, un saludo Cristobal, tiene serios problemas de farmeo, claro coño, tenemos una FK y todo, y yo estoy haciendo rohami en plan, es que para quedarme en línea farmeando para luego hacer su render, pues prefiero darme vueltas por línea, echamos unas risas, voy para allá, vas a por Urgot, vamos chi, sin miedo, vamos chi, venga que es esta mierda sin miedo, joder macho, en serio, que me coma el gordo, que me coma el gordo, dame, dame, rico gordo, rico gordo, que noche sea, uy ese, un saludo Juan, que la ganan sin Dark, oye pues, no hombre, yo una si, yo prefiero darle a su render, ya que esta partida, con una FK y tal, no es una partida, en condiciones, esta FK también Fizz, ojo, que hace más de una alivión, no, Fizz, lo acabo de matar yo, uy, mira, mira, se tiene que hacer el turno, acabo de matarlo, no otro, yo, yo lo he matado, mira, mira como lo ha matado otra vez, vamos, si soy cogmao, es que soy main, es verdad, tú eres main cogmao, uno, cuidado, están por, la ulti no ha llegado ahí, así que, la ulti a la W, tengo una cobre, ay no, va a mí, va a mí, va a mí, bueno, van todos a mí, eh, aquí le damos, vamos, este es mío, el otro ya, tú haces lo que quieras, pero ese era mío, en serio, ahí va, que cabrón, ahí va, y ese tío que me tiró, la E, lo mata, sigamos, sin miedo, chicos, ese es flash, saquerá Camila en blancoño, jajaja, vamos, los pollos, los pollos, los pollos no, los pollos del Jendru, la paito coreano, la paito coreano aquí, va, no, no le doy buena salida. Chao. Mira Casper. Vamoos. Buena, gracias. Por Nautilus. ¿Por qué? A unos 6 lleva retención a Nautilus. Ah, vale. Es mi primerito día, ¿no? Tengo 6 cargas. Vamos, a por Camille. Sin miedo. Vamos, Brandy. Brandy. Mi Q no llega, ¿no? Joder, tío, sí sé que le va a dar. ¡Qué gran! Me encanta el puto chocas, tío. Tiro. ¿Cuántas tienes ya, Cargat? Ah, tienes 7 ya. Coño. Esa ultiafif. No. Está un poco manco, ¿no? Yo voy a pusear top, tío. Ay, que alguien me proteja. Adiós. Y viene este con el ancla. Ayuda. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Yo por mi argo yo mato. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Me lo pillo por acá. No, tío. Eres un cerdo. Eres G, tío. Sí, claro, eres G. Eres G. Eres G. Eres Paul también. Ahora cuando Donald Trump haga el muro. No, es que soy G. Voy a vos. Voy a vos. mí a Fiz. Feliz. ¡Ayuda! Ven, 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 ven. ¡Acércate, acércate! Estoy muerto. Joder, tiene que saltar justo. ¡Qué asco, coño! Puta madre. En fin ¿En serio, tío? ¿Pero cómo corre? ¿No es que? ¡Lol! ¡Y cabrón! Sí, me he metido por meterme Si es que esta partida Con corazón esto se gana, Gago Sí, sí, sí Eh, nos vamos mal Ya, tío, pero en esta partida yo no quiero seguir jugando, tío Estoy jugando sin ganas, tío Estoy jugando super mal Cuando se juega sin ganas Vamos a mid Mira los TP, mira los TP Silencio Puta madre, coño Coño Sí, ríete, clipe, ya que has gastado todo Tiene ulti, eh Y Warby Cuidado, Warby Silencio Ahora es para reírse, coño ¿Qué es esa mierda de daño? Venga ya, chaval, el daño Lo que me ha metido Camille Ah, vale, es que me ha tirado la ulti Vale, vale Por ir Y G Pero deja de farmear Si estamos cuatro Te va a comer yo, tío Te la matas de... Jajaja Jajaja Help me Help me Help me Help me Ay, tío, es que fea, ahora en serio Ven, ven, ven Nooo, yo quería robar aquí No ayudarte, coño Jajaja 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 Muy buena, Paul Me salvaste la vida Qué majo eres, tío Joder Ay, déjame ver Dejadme un cuerpo pegado así Cierra Bueno, es que tenía la blue y red Ya, por eso he ido ahí tan yolo Un saludo a FSR Aoi Axel Vamos a top, chao Chau 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 y Chau contigo no bichas por el dragón es chico drake nada tienes al warby tío vamos a top bueno yo también si pero cuando salga y dragón dejármelo que si me lo como me saco una carga que se pico vamos no 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 y es lo que me tiene igual jajaja, coño eh Warwick viene, viene, ven voy, 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 te matas, eh, no ha tirado ulti este es el red ten cuidado, viene con sorpresa te lo hace, esa ha sido buena me esperaba que fuera me ha hecho gracia, me ha hecho gracia y ahora me matan por intentar llevar el melón este voy vago, estoy llegando, estoy hasta aquí help, help estoy llegando, estoy aquí ¿confías? help coño la Q, toma torreta la gathlin te ha sacado la gathlin ice de la boca en un momento di que si vamos, Casper la gathlin ice de la boca ay, no tío, déjame esto, tío tío recursos para el AD Carry, tío te hace un mi enlace no, tío, Grant se queda solo, tío es que no sé por qué coño se ha puesto a... uy, tío, lo llegamos a matar y habré quedado de puta madre, tío no por si acaso es que no me fían mi hijo, este cabrón me lo quiere robar ¿verdad? no, hombre, ya sí una mierda coño, Warwick tú estoy aquí, estoy aquí uy, estoy yendo la ultima ya está, te lo quito, te lo quito te gusta esa, eh estaba esperando que usase algo eso vale, perfecto madre mía, el quiteo ya, 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 ya pero, pero esa puta puta, esa todo, 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 todo sí, que soy bien como coño no te deja maquiar, chaval para el nene verdad, que viene otro tiramos esta conflicto y después de esto que me haré en serio, al final vamos a ganar esta partida, tío yo te digo que se puede ganar, perfectamente ya, tío, eres que no sé, tío bueno, va, pues seguimos vamos acelerando si no digo por ganas, si no, no, sí para echar otra ahí y empezar bien mira ese LOL, que es mentira, ¿no? LOL, tío, tío que no tengo ni flash, tío que no tengo ni flash, tío no, ahí, ahí, ahí tío, tío, tío sí he hecho de menos cuando CogD paraba 5 jajaja era un canteo eso del... cuando hicieron el rework que está el CogMAN un hoodie, el macho como se pasaron, tío vas a por el Drake, que tengo la ultia mil No, ha subido 1000 Voy Bien, 11 Joder, mira que grande soy Y me falta una carga De una carga Un puntito Me falta Joli Me gusta estar cormao, eh Vamos a Wow, tío Puto Fizz, que asco da, tío No tiene ulti Eh, míralo, donde están, eh Coño Lo quito, lo quito Mira, es que a Warwick la Q counter Por eso me ha guardado tanto la Q Es que a Warwick, tío, le he jugado toda la ulti Seguid, seguid, yo voy todo Eh, yo iba también a top Ah, se ha ido el albondiga Albondiguilla A ver si lo pillo No, no creo que lo pillo Joder, eres gigante el puto Kogmao, eh Kogmao, joder El chocard Pero enorme Joder, me ha tirado la ulti y todo LOL Uy, Nautilus Joder, chaval Es enorme Habrá que verlo con la ulti de Lulu Cuando se suba el yeriseis A ver Ah, que no eres 16 Vete, vete Argollos Que te va Fizz A por Fizz, mis cojones A por Argollos Y van a por mi, tío Pues yo lo vi, tío, que estaba subiendo Ya, ya, ya Tío, es que es gigante, tío Y como has empezado a quedar enano Ya ves, eh Me hace gracia, tío, empieza súper chiquitín Y mírale ahora, jugo con el macho Vale, ahora sí, están bajando Vienen todos aquí, mira Bueno, están Sí, te va Help Joder, que rápida llega esta, ¿no? Que asco Ah, me dice Le sacas 3 niveles, eh Lo sé, lo sé Guau, te ha cogido a Uchi Uy, hijo de puto Venga, creí que la mataba con la ulti En serio No se escapa, tío Dime que no Estoy todo loco Joder, ¿cómo corre? ¿no? Lo gordo ¿Pero qué tiene? Ah, las botas Será puto Para acá, gordo No, déjame, déjamela aquí Que he hecho flash y... Cabrón No, pero si lo has dado el otro Es que es G, tío Sí, no es la excusa, no No, no es Paul, no Es G Yo he hecho flash y todo para... Es que, tío, de repente se ha puesto a correr Digo, tío Creí que le alcanzaría, tío Una mierda ¿Por qué no invita a esta panda? ¿Os creéis que...? Porque a lo mejor no estaba Es que, joder Pensadlo Pensadlo Eh... Voy a algo yo Que si no estás tú que he invitado a Paul No, tío, qué peta No, tío, qué peta Creo que no me ha mejor Madre mía, la madre mía Espérate, que le voy a poner esto ¿Qué lo tienes? La maestría es 7 ¿Qué? ¿Ha cogmao? Sí Ojalá No, 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 no Hostia, mira, ahora, ya está I'm too big No puede ser más grande Así soy Dios Es enorme el cabrón, eh Si puede ser más grande con la esta La poción No, es verdad Luego me la pongo Mira, mira, güey Vente pa' acá, arroyo Vamos a como Que tengo un tiro Si, pues se llega a acercar un poco más este Y lo mato con la ulti Chicos Esa ulti Buah, mueres La ulti Ya está, si yo solo quería matar a Fid Jódete, mi polla No, tío Ya está, yo ya sé Yo soy feliz Ahora no moráis Esa Gazlin Buah, la Gazlin voló Adiós, Gazlin Puto, Dard, pero ¿dónde se ha ido? ¿Y no vuelve? Dard defiende Ojalá O sea, nivel 1 Ojalá Daría kill No, que yo sepa solo la han cambiado la ulti Han hecho una de las acumulaciones Ya está, ni esto ya, ni hostias Aatrox ahora en el PBI Está el cambio que la han hecho ¿Qué cambio la han hecho? Bastante, la han cambiado La han cambiado casi todas las habilidades ¿En serio? Joder, yo sin probarlo No, en plan Le han cambiado los datos Y todo eso Estaba un poco en la mierda ¿Cómo corre, jodí? Es una guía Eh, Dragon's End, nada En 15, tío Bueno, Barón No, ha puesto Warg Voy para allá Que además tengo la ulti Warby está aquí, eh 1200, 300 quito 1300 quito No, Dragon Dragon Ya Has tirado la ulti Sí Para ir a Warby, ¿no? Hacer la emay con... Bueno, pues nada Eh Lolo Que me tiró Gathlin Mira los mocos Mira los mocos Se que han ahí pegado a esto Mira, mira Hijo de puta Gathlin, coño No me ha dejado ni tirarle la Q Yo solo sirvo para el silencio, ¿verdad? Solo me quieres por el silencio Saca milé, eh Por aquí No ¿Por qué? Vamos a dos dragones, tío Vamos, eh Uy, gordito Tú piensa que yo ralentizo, eh Con el relay Así que Si, no, para allá Para allá Barón se estarán No creo No Que como se ha ido para la izquierda Llego A mil Voy Atrás, atrás No, cuidado, eh Tú Que salen todos Atrás, atrás No, 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 hombre Yo te salvo, tío Qué bueno, hombre Estoy bien, ¿verdad? No, cago Dale, dale Aprovecha, aprovecha Te quedas quieto Qué puto asco, tío Lo que tengo es esto Vámonos Estoy comiéndome Yo soy el saco de arena Yo comiéndome todas las hostias Y tú ahí tú 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 Joder, macho Vamos a acabar Que se gana, chavales Esto Yo dos mocos Mola, mazo Eh Vale, vale, vale Y las oflas En serio, cuatro contra cinco Tío, cómo Hemos ganado cuatro Tío ¿Me vais a hacer subir esta partida? Sí Espérate Espérate que salga este ¿Te lo petas? No, no, no Darle, darle Terminar Bueno, peta Te lo Ya vale Muy bueno No me jodas, tío Desde el inicio Tío, en serio Cuatro versus cinco Desde el inicio No me jodas, tío No me jodas, tío Pues nada, chicos Dilo tú, anda, Argollo Di tú lo que digo yo siempre al final Que nunca lo dices Bueno, chicos Hasta luego Creo que son más cosas No me hago mucho caso Y os ha gustado darle like Sí Y si no También le dais like Porque Sí No le digo eso Pero vale Se lo merece Y bueno Y report dark Y hasta luego A reportarle